¡Madre mía! ¡Qué chulada! ¡Qué maravilla de Islandia! ¡Esto es Islandia! ¡Bienvenidos a Islandia! Bueno amigos, estamos en Islandia y nos fuimos a Glimur. Unas cataratas que nos han dicho que es de lo mejorcito de aquí de Islandia. Como podéis comprobar nos ha salido un día un poquito regular, pero no pasa nada. Al mal tiempo, buena cara. Bueno, pues de camino a Glimur nos hemos encontrado con esta cueva tan bonita que nos va a servir para resguardarnos un poquito de la lluvia y coger cosas en la mochila. ¡Suscríbete! 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 Uff, bueno amigos, como habéis podido comprobar, hemos salido ideosos del paso difícil de la ruta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué guay! ¡Qué maravilla! ¡Bienvenidos a Islandia! ¡Bienvenidos a Islandia! La magnífica belleza de esta catarata merece la pena. Esto es tierra en estado puro. En sitios como este te das cuenta de lo agradecidos que tenemos que estar por vivir en un planeta que nos regala semejantes paisajes. ¡Oh, Dios mío! Bueno amigos, pues la ruta en teoría nos lleva hasta aquí y aquí había un puente para cruzar. Pero como no lo hay, pues ya sabéis lo que toca. Nos arremangamos los pantalones y a cruzar el río bien fresquito. Maravilloso. ¡Bestial! ¡Brutal! ¡Bestial! ¡Brutal! ¡Bravo! ¡Buen! ¡ covid! ¡Buen! ¡Brutal! ¡No! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Buen! ¡Sí! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Buen! ¡Gracias!